Música Hoy cocina una de las etapas más importantes de nuestra vida, pero este logro no es solo el nuestro. Música Que ser profesionales no es solamente aprobar todas las academias, sino que es una construcción que se realiza en el mundo. Música Juntos se conformen, nunca pierdan sus ideales, ilusiones, sueños, persigan siempre ser más de lo que son. Música Solo me resta desearles éxito en cada aspecto de sus vidas. Y como dice el libro de Bob, aunque el principio haya sido pequeño, culminar será largo. Sigamos camino al éxito y enhorabuena, muchas felicidades a todos. Música 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 Música